... Palos, piedras, cinchos y botellas. Eran algunos de los objetos que tenían los estudiantes para herirse entre ellos mismos. Nadie sabe el motivo de la riña que inició cerca del Parque Colón pasado el mediodía. Sin importar que peatones y vehículos transitaban por el sector, los jóvenes corrían por las calles y avenidas lanzándose objetos. El grupo de aproximadamente 30 jóvenes llegó a la esquina del Congreso de la República, donde bomberos atendieron a un estudiante que presentaba varias heridas. Vecinos del lugar indicaron que era común observar este tipo de incidentes sobre la 11 avenida de la Zona 1, principalmente los viernes cuando salen de estudiar, y solicitaron más presencia policial en las calles para evitar que alguna persona ajena a las peleas entre estudiantes resulte herida.